Como que nunca sé usar esta cosa La ventana, la ventana Espero que así nos escuchen Enfócate, ya Espero que así nos escuchen los carros ¿Qué iba a hacer? Hola Hola mi gente ¿Qué me pasó en la voz? Hola mi gente positiva de barrio ¿Cómo? ¿Dónde está la música? Gracias Hola mi gente positiva de barrio ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Aquí estoy de vuelta Bueno, quería que sepan Que ahora sí pude encontrar un polo negro Tuve que rebucar entre la ropa de Fabricio Me iba a odiar después de esto Entonces como sabrán Ayer creo que fue hace dos días Si no recuerdo mal Le publiqué en las redes sociales de Naomi Que iba a hacer un video Respondiendo sus preguntas Para que así puedan saber un poco más sobre mí Y sobre mi negrosidad Como pueden ver hoy día estoy en un fondo más oscuro Porque no me gusta mucho lo claro Como ustedes ya se habrán dado cuenta En mi primer video Que lo pueden ver en la descripción abajo O al final del video va a salir acá al costadito Así que si no lo miras Entiendes Te va a caer el real plomo en la cara Balazo Voy a ir en mi moto Con mis negros Bueno, así que Vi una de las preguntas que me atrajeron mala atención Así que si tu pregunta se va de aquí Pues Qué suerte Tienes Causa Tienes una suerte impresionante Porque Para quien alija el negro Me dolió Veamos como Yo no sé usar estas cosas Naomi Espérate ¿Cómo hago esto de acá? Huevón Tienes que entrar acá ¿Pero qué es eso? Eso es Facebook Pero Es que yo separé mis preguntas en otro lado ¿Qué hiciste? Nada Solamente las separé Acá están Acá están Gracias Bueno, ya que Naomi es una gran persona a veces conmigo Aquí está Quiero eructar Pero no me sale Están los apuntes Siempre apunten Entienden Siempre Han visto mi nuevo peinado Me he tratado de hacer mi peinado Tipo ¿Cómo se llama este pata? El del grupo este Ay, seguro que fue de acuerdo Pero bueno Este Mi peinado de negro ¿Cómo debe ser? Para las nenas Puta madre Ya Bueno, ya estoy de vuelta Desde que había llegado La tía Gilda La mamá de Naomi Entonces me había invitado Un vasito de flan Bueno, empecemos con Empecemos Empecemos ¡Enfócate! Ya Empecemos con las preguntas de Twitter Primera pregunta ¿Puedo ser la primera pregunta? Claro que sí ¿Por qué eres negro? Ja, 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 ja Sorry ¿Por qué soy negro? Pues porque mis padres son negros Ah, es la genética No creo que haya otra respuesta a eso ¡Granéala! Siguiente pregunta Ay, me gusta la pregunta ¿Le quieres decir algo a tus admiradores? Ah, quisiera empezar en que En verdad No pensé que llegaría A un apoyo tan grande Como el que me han dado Siempre salía por la calle A tocar mi cajón Mostrar Mi forma de ser A la gente que me cae De la puta madre Y pues Nadie me ignoraba Solamente me daban 50 céntimos Y... O 10 centavos Hasta 5 centavos me daban Y pues Lo puedo seguir porque Creo que Me ha entrado una mosca en el ojo Literal Ah Una micro mosca Alto, pero Quiero decirles que Los amo todos Literal A mis nenas Y a mis bros La siguiente pregunta Es de Carlos Valdés ¿Por qué Naomi te odia? Si tú eres la gente Más buena onda de barrio O sea, causa Tú sí sabes Tú sí sabes El tipo de persona que soy O sea Te mando Un super bro Bueno, la verdad es que sí sé Naomi No le caigo bien Porque soy Muy pesado a veces A veces dejo todo Desordenado A veces me quedo dormida En su cuarto Y no le gusta Porque le dejo Olor de negro En su almohada Y me bota a patadas O cuando estoy en la sala Dejo todas mis chelas Mis cervezas alrededor La dejo ahí Tirado todo Y también cuando viene El papá de Naomi Me mata Así que Literal Desordenado todo en la casa No le gusta que a veces Sea un poco Rudo Y que tenga mi obsesión Por todo lo que es negro Literal A ver Siguiente pregunta Esta pregunta es de Loca X Zap Diel Ah, loca por Zap Diel Está como Mafia SB Mafia Oye, mira amiga Este ¿Quieres trabajar con el negro? Avísame nomás Yo soy bueno con Los business ¿Qué harías si fuera Tu último día de vida? Crean o no Creo que simplemente Apagaría Todas las luces De mi hogar Cerraría los ojos Y diría Lo negro Estará siempre En mi corazón Y ya está Obviamente No el día anterior Voy a salir con unas nenas Tu sagra Por ahí Bueno Hay dos personas Que me hicieron una pregunta Que me hizo pensar mucho Me dijeron preguntas Sobre la fama Yo me quedé ¿Qué? ¿Naomi se cuelga de tu fama O tú de la de ella? Bueno Creo que Obviamente Pues O sea Estoy craneando A la verdad Obviamente Naomi se cuelga de mi fama O sea Naomi aprovecha mi talento Para ustedes Si no fuera por mí No estaría donde está ¿Entienden? Naomi se cuelga de mi fama Vayamos con las preguntas De Facebook Ahora La primera pregunta ¿Te gusta Ciencio? ¿Y qué prefieres? ¿Caca sabor a chocolate O chocolate sabor a caca? Bueno La verdad es que Como mucho chocolate Nunca he probado la caca Creo De que por curiosidad Quisiera Caca sabor a chocolate Creo que Esa es una de las razones Por la que Naomi me odia también Porque soy un asqueroso Literal La siguiente pregunta Polis negro Jaja Te admiro Gracias Literal ¿Te gusta Ciencio? ¿Quién de los cinco es tu pap? Canción pap De ellos Besos Mami Creo que una de mis canciones favoritas De ellos Es Traquetón lento Y para enamorarte Tú sabes Yo quiero Que todas mis nenas Sueñen conmigo ¿Entienden? Que todas mis nenas Sueñen conmigo Y las pueda besar En sus sueños O sea Esa letra de canción O sea Es otro leve O sea Reggaetón lento ¿Por qué? Porque vamos a hacer reggaetón lento Con todas mis nenas Así You know Hasta abajo Así Woo El negro bailando Reggaetón lento Es otro leve ¿Entienden? Otro leve Así Leve Mi favorito Mi favorito Creo que va a ser Mi hermano negro ¿Cómo se llama? Richard Camacho Si you know Mi hermano negro Acá traté Hacer mi peinado Cool de él Nos parecemos ¿No? Siguiente pregunta ¿Por qué tienes una estrella En la nariz? Bueno la verdad Es que No tengo una estrella En la nariz O sea Como pueden ver No tengo Una estrella En la nariz No sé Donde lo ha visto Tengo una estrella Al costado de la ceja La siguiente pregunta ¿Alguna vez Le has sido infiel a Naomi? Pues déjame decirte De que nunca la había estado Con Naomi Naomi me ha rechazado Toda su vida Yo en el fondo La quiero mucho Pero ella dice Que no somos Compatibles Así que solamente Somos amigos Nada más Nunca le he sido infiel La siguiente pregunta De Negro Pepón Gracias hermano ¿A cuántas dejaste embarazadas? Saludos Mi caucha Tú sí sabes Bueno la verdad Es que nunca he dejado A una mujer embarazada Nunca Así que no hay Ningún mini negrito Por ahí alrededor ¿Me entienden? Así que muchachos Que hoy en día Protéjanse Sigan el ejemplo Del negro La siguiente pregunta ¿Qué dice? Negro ¿Qué harás el 14? Bueno No sé qué voy a hacer Este 14 de febrero San Valentín Creo que solo voy a estar En el sofá Mirando teles No sé qué preguntar Se cae la negra Saludos Saludos Pues obviamente Que me cae bien Solamente como siempre Nos peleamos No siempre Estoy feliz al lado de ella Pero Sí me cae muy bien Si no fuera por ella No estaría aquí Y si no fuera por mí No estaría donde está ahora ella Una de las preguntas Que han estado preguntando mucho Y es de ¿Cuántos años tengo? Pues déjame decirte hermano Así como No sabes mi nombre Porque no lo voy a decir Nunca en la vida Al menos pase algo Impresionante Nunca lo voy a decir Tampoco voy a decir mi edad Porque Pues No quiero que sepan Y las últimas preguntas Es de ¿Cómo me va en el amor? Pues déjame decirte Que es muy difícil Para el negro Contra el amor Porque las nenas No se resisten A mi forma de seducción Y se asustan ¿Entienden? No sé si De verdad es eso O es mi cara O mi tatuaje O porque me visto Siempre en el negro O por como camino O por mi weed weed O mi chela No sé qué es De verdad no sé qué es Me estresa de verdad Porque necesito una nena En mi vida ¿Entienden? Bueno la verdad no sé qué es Pero sí Sí Es muy difícil Para el negro Encontrar el amor Pero me basta Con mi chela Porque ese es el gran amor Que voy a decir De toda mi vida Mi chela Están conmigo Cuando estoy feliz Cuando estoy triste Están en las buenas Y en las malas Bueno pues Eso es todo La verdad es que Me ha gustado responder Estas preguntas Para ustedes Ah de verdad Que sí Me ha gustado No sé por qué hice eso Pero sí Saludos para Yasmín Milagros Rodríguez De 25 de mayo Y Milagros González De Cardal Ah este pata Quería que deletree su nombre Así que Un saludo para Wider0 Que sería W-I-T-H-E-R-0 Ajá Muchos saludos para ti amigo Shirley Torres Sofía Contreras Vicky Molina Y Cami Te dijo arriba Rayabajo Arte Te dijo arriba Una amiga Uruguayana Ah quería que le diga esto Un reto Así que lo voy a decir Aunque déjame decirte Que por ahí van a haber Otras nenas Soy solamente tuyo Y nadie más Bueno mi gente Positiva de barrio Espero les haya gustado El video No se olviden de seguir A Naomi en sus redes sociales Que las voy a dejar Aquí abajo Que son Twitter Nunca lo puedo decir bien Facebook Y Snapchat Y Instagram Les agradezco Les agradezco por todo el apoyo Literal Ahorita ya somos 3000 suscriptores Y es como que se Al negro se le No voy a decir que me va a pasar Pero de verdad Es impresionante Y les agradezco a todos Naomi también que está ahí atrás mirándome Les agradece ¿No? Si los amo ¿Ya ven? Nada más que decir El negro se despide Y nos vemos en el próximo video Este siempre va a ser mi final Espérate Así que El negro Se despide Enfócate A la ursins babies